Bienvenidos a los Poscas de Mediunidad de Medio en Leonardo. Antes que nada, muchísimas gracias a todas las personas que escuchen esto y que si desean opinar también o preguntar alguna cosa sobre el Poscas que escucharon acá, será un placer respondérselo. Bueno, en este caso, como siempre, resúmenes de sesiones. En la primera sesión, la consultante desea saber por su mamá. Empiezo a sentir, cuando se me incorporo, una señora que tiene su parte ósea muy doblada, especialmente la columna, y que su hija le dice, me dice el espíritu, que su hija le daba masajitos y que no se podía mover porque tenía miedo a que su cadera se forme. Estaba como hecho polvo y realmente estaba bastante mal de eso. Bueno, se ve en un momento que dice, a mí la mamá desencarnese, a mí me gustaban las verdades y sacarle lustre. Sí, 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 verdaderamente, dice. Y comenta que los espíritus, y que lavaba todo con agua fría. No le importaba la época del año que sea, iba a lavar todo con agua fría. En un momento de la sesión, el espíritu dice, mi marido siempre fue manco para hacer las cosas en casa. Yo tenía que hacer todo personalmente. Me dice la consultante que esto es cierto y que su papá está fallecido. Le digo, mira, me está mostrando algo de tu hija, la que vos me dijiste. Y me dice, yo nunca te dije que tenía una hija. ¿No? Uh. Le dije, bueno, que tiene mucha clara y sensibilidad. La consultante me dice, hace unos años tomé una sesión con vos y me dijiste exactamente lo mismo. Acaba de aclarar que yo doy tantas sesiones todos los días que es imposible que me acuerde. Y le digo, mira, me está mostrando algo que es con respecto a tu hija. Tiene dos auriculares, tiene como si fuese un portarretrato, y que ahí está la foto de la abuela. Me dice, mi hija tiene en la parte de atrás de su teléfono la foto de mi mamá. Decile que estoy bien, decile que estoy bien. Ah, buenísimo, le digo. Eso está, está bárbaro. Después aparece, sal la muerte. Le digo, mira, hay alguien acá que es con respecto a tu suegra, que se ve que está con este tipo de energías. Y bueno, le doy un dato de algo que le puede pasar a nivel salud. Y me dice, mi suegra, mi suegra trabaja con este ser. Entonces, bueno, se pide ayuda a los ángeles, a los orillas, para que estén siempre presentes, protegiéndonos. La mamá le agradece mucho, dice que estoy bien. Dice, ¿sabés qué? Vino, dice, que vino alguien a buscarla. Y que, de pronto, era un pariente, dice. Y que está, está bien, dice. Bueno. No, detalla alguien de campo, pero no detalla mucho más. Y el papá dice, querida hija, yo también, como tú sabes, desencarné, pero evidentemente no fui el padre más agraciado con ustedes. Les pido disculpas. Bueno, y ahí termino. En la otra sesión, la consultante pide por su mamá. Se siente una señora totalmente fina, muy fina. Le gustaba tener todo ordenado. Dice, mi hija me tuvo bien, me cuidó mucho, me atendió como enfermera. La consultante le dice, yo soy enfermera. Le dice, le digo, a tu mamá le gustaban mucho los jazmines y dice que le prestes atención porque va a ser ella cuando lo recuerdes. Mi hija me hacía las uñas, decile que yo estoy bien. Y decile que alguien me vino a buscar. Y es el tío Luis, que yo lo conocía de chiquita y que me siento como una hija para él. Y la consultante dice, sí, el tío Luis la quería como un padre. Decile a mi hija que gracias, me tuvo que cambiar los pañales. Pero yo me encuentro bien. Simplemente es eso. Gracias a todos los que han escuchado estos podcast.